No acompaño a estar acá con debería, porque esto es más de lo mismo, es repetir los vicios del machismo al que estoy comprometido con mi vida a resolver, a entregar a este país en libertad, en democracia, pero no para que se la cojan cuadros. No, yo quiero democracia de libertad, democracia para que el pueblo pueda hablar con libertad, para que el pueblo pueda caminar y comer y comprar lo que le dé la gana, no para satisfacer a uno o a otro, no para satisfacer, yo no quiero cambiar de verdugo, yo no quiero cambiar el verdugo rojo por el blanco, el azul, el amarillo o el colorado, no, yo no quiero verdugo, ni lo quiero para mí, ni lo quiero para mi pueblo. Y despreocúpese, doctor Barbosa, porque yo no es con usted en lo personal, le agradezco altamente más bien todas las diligencias que usted pudo hacer en relación a tratar de cambiar esa realidad. Pero le digo, vamos a tener que seguir enfrentando, porque esta, esta que se está moviendo aquí, no es la Venezuela que quieren los venezolanos. Los venezolanos quieren otra Venezuela distinta a esta, que hoy es el reflejo justamente de la hegemonía y de la planadora. Muchas gracias y buenas tardes. Y disculpen, no voy a tener réplica, no voy a ser el que me ataque, les voy a replicar por lucha.